Y vamos a ver cómo elaborar contidos con H5P, en este caso, el ejemplo de marcar las palabras. Sería una actividad de este estilo. Temos un texto, en función de las instrucciones que nos ponemos, tenemos que marcar unas palabras. Como veis, en este ejemplo sería marcar las palabras agudas, pero podría ser marcar las palabras clave de un texto que consideremos importante o todo aquello que se nos ocurra para llevar a cabo nuestra actividad. Para eso, tenemos que añadir una actividad o recurso. Contido interactivo de H5P. Y dentro de la gama que tiene H5P, buscar la letra M. Mark the words. Esta opción. Usamos. Ampliamos para trabajar con comodidad. O título sería, o que sería visible para o alumno, una página de obra virtual. Esto sería a descripción do ejercicio que tienen que hacer. Pues sería marca las palabras agudas. En esta parte, tenemos que poner el texto, que tenemos que poner las palabras que queremos que marquen entre asteriscos. En este caso son las palabras agudas. Por lo tanto, melón, tendría que ir entre asteriscos. Es decir, simplemente tenemos que poner entre asteriscos aquelas palabras que queremos que o alumno marque no ejercicio. Para finalizar, elixir o idioma de navegación, que se xa o español, procedemos a salvar, guardamos e presentamos e obteremos esta pregunta. Vou deixar varias en poner de forma correcta para que veáis como sería retroalimentación. En este caso diría que únicamente acertamos 2 de 9 e tiramos opción de que nos mostre todas as solucións dentro deste texto. ¡Gracias!